Yo conozco ayer desde 2011, me vine a capacitarme por una ciudad profesional técnica en lo que es el cultivo de frutales. Yo soy ingeniero agrónomo. Entonces estuve internado, llevé un curso internado por un tiempo de un mes. Entonces, claro que yo tenía una formación básica de la universidad y también por propia experiencia, pero no tenía una certificación. Entonces la certificación me sirve para mí para poder acceder a un trabajo, ya sea en alguna municipalidad o en la región. Entonces yo aquella vez conocí y luego esto yo trabajo como ingeniero agrónomo, extensionista en municipalidades. Entonces ahorita diría que en el momento hay esta demanda de las municipalidades por apoyar este área de desarrollo económico. Entonces ahí es donde presto mis servicios. O sea que es mayormente las municipalidades las que demandan sus servicios para capacitar y acompañar a productores. A productores, por el momento. Por el momento. Esperamos de que esto, como ya lo dijeron, tanto el Lupe, el ingeniero mismo, de que por la misma necesidad y por el crecimiento de ellos mismos, de los productores, haya la necesidad, digamos, privada, ¿no? De poder contratar, ya así, profesionales como nosotros, ¿no? Y para poder brindar nuestros servicios. Victoria, ¿y cree que es creciente? O sea, usted recibe cada vez más demanda de otras municipalidades, de otros territorios, o dentro de las municipalidades mismo, trabajar con más grupos de productores, algo que usted ve que tiene potencial. Bueno, diríamos de que un tanto de que los municipios están brindando más su apoyo en lo que es desarrollo económico. Ya entonces necesitan profesionales competentes. En caso mío, por ejemplo, tengo la formación en escuela de campo por parte del Ministerio de Cultura. Entonces, eso hace de que yo tenga ventaja frente a otros compañeros, que son agrónomos, pero no recibieron metodologías así... Participativos. Participativos, metodologías de poder brindar una asistencia o desarrollar lo que es una extensión. ¿Y su interés personal en la floricultura? Son por dos motivos. Uno es personal, que estoy muy interesado en poder desarrollar yo mi propia producción, ya con todo este, ¿no? Producción, comercialización y también a la vez tal vez yo desarrollar lo que son capacidades para luego brindar lo que es este, ¿no? Mis servicios de capacitación. Eso es uno. Lo otro es que en este curso, hier, y el Betas, asistí a algunos cursos. Ya entonces, esto con la finalidad igualmente de tener lo que es el conocimiento para tener el este, ¿no? Las posibilidades de poder ser contratado por las municipalidades o también por la región. Porque tiene una certificación. Claro. Que es importante para el trabajo con municipalidad. Y allá, entonces, por el momento se tiene el este, ¿no? El interés, no solamente de algunas municipalidades en lo que es el tema Flores. Pero en algún momento la región, la región del Cusco, estaba muy interesada en formular un perfil, un proyecto a nivel regional. Entonces, pueda que en algún momento se retome este interés. Entonces, en esto, como ya dijeron, no hay profesionales capacitados en flores. Y mucho menos lo que es este, no que puedan juntar dos posibilidades que sean también formuladores. Entonces, un tanto, en mi caso, tengo lo que es la capacitación para, como formulador de proyectos. Hice una maestría, hice diplomados. Entonces, un tanto a eso, voy complementando con lo que es el conocimiento de lo que es el cultivo de flores. En su leva, en su generación que se graduó, ¿cuántas personas participaron en el curso? ¿En flores? Ajá, acá en el IEF. Bueno, yo voy a asistir, como le dije, solo a algunos cursos, por cuestiones de trabajo. Más bien, Miriam, que ha completado todo el curso. Entonces, vamos con Miriam. Tal vez, muchas gracias. Claro. Bienvenida. ¿Cuántos compañeros tenía? Era, bueno, al inicio creo que fuimos hasta 32, si no recuerdo. Luego, por el trabajo y, en algunos casos, por los agricultores que tienen diferentes actividades agropecuarias, en realidad, ¿no? Entonces, fueron de un año, ¿no? Entonces, terminamos creo con 18, 15, ¿no? ¿Y para las mujeres es especialmente difícil dejar su chacra, la familia? Yo creo que sí, 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 es un poco difícil, sobre todo para las señoras que tienen niños menores, ¿no? Pero creo que su entusiasmo de querer y que ya han emprendido ya en este trabajo, bueno, prácticamente ellos hacen un sacrificio, ¿no? Miriam, ¿y has empezado tú ya quizás a brindar algún servicio en este tema de floricultura a las municipalidades, los agricultores? Bueno, aún no. En realidad, yo también de formación soy agrónoma y el tema que más he estado dominando es el tema de gestión empresarial y lo que es capacitación a capacitadores, ¿no? Entonces, dentro de eso, como es amplio capacitación para apoyarles en lo que es más que todo su metodología y estrategias de capacitación y apoyar en lo que es el material didáctico que deben utilizar los capacitadores, ¿no? Con facilitadores, entonces he estado trabajando en una ONG donde trabajaba justamente en el área de capacitación a capacitadores, ¿no? Entonces, ¿tú ya no has tenido la oportunidad? En lo que son flores, ¿no? ¿Y has recibido alguna demanda, tal vez, de las municipalidades o de los agricultores? Ya, como he estado trabajando con una ONG más privada, entonces hemos estado, o sea, dentro de la ONG se invita a los, a todos los facilitadores y capacitadores, ya sean privadas y también de lo que son del Estado, ¿no? Entonces, se tiene un grupo más de, diría, más de profesionales donde nosotros les apoyamos en sus estrategias de capacitación. Y cómo ven, quizás la pregunta para Víctor también, el hecho de que un proyecto trascienda un poco ese enfoque convencional de ser el propio equipo de proyecto que llega a dar la capacitación y que cuando la intervención se acaba, desaparece un poco, ¿no? ¿Cómo ven en este caso que el proyecto POMIPE Flores ha optado por una estrategia donde se fortalece más bien al IER y a oferentes de servicios como ustedes para que esas capacidades quedan en el territorio, no? ¿Piensan qué impacto tiene? ¿Consideran que es positivo? ¿Qué logros? ¿Qué dificultades? ¿Qué retos? Claro. Bueno, conozco un tanto de lo que es el trabajo de POMIPE que hace, entonces creo que hace muy bien y con funcionar dos cosas. Uno, la asistencia técnica y uno lo que es engarzar con lo que es el mercado. Entonces, puede decir, ¿no? De que una vez la asociación o el productor engarzado con lo que es el mercado, ya se hace más sostenible. O sea, el proyecto es autosostenible. Veamos ahora, con perdón que interrumpa, con Leonardo, que todavía hay retos, ¿no? Para los productores de exceder a los mercados, ¿no? Claro. Claro. Entonces, una vez que ellos puedan comercializar, entonces ya se puede decir que el proyecto es autosostenible. De alguna vez autosostenible, ellos podrían ya ver dentro de sus costos, dentro de sus gastos, hace de contratar, ¿no? A lo que es un asesor. Entonces, por ese lado, creo que sí, se tiene bien encaminado. Creo que es el este, ¿no? Lo que se debe tal vez retomar o tal vez ir en esa dirección. Víctor, ¿todavía no tienes algún pedido de asociaciones de productores en temas de floricultura que ellos contratan desde una perspectiva más privada, digamos? Todavía son bastante pequeños. Pues, mira, en el momento, yo hasta hace unos 20 días atrás, trabajaba para un municipio. Estuve trabajando como encargado de un área. Dentro de ellos tenemos, estoy hablando de un municipio de Kikijana. Dentro de ellos teníamos nuestro, o se tiene, ¿no? O están viniendo, desarrollando este municipio, un proyecto de flores. Ya, entonces, lo que se ve en este municipio son casos puntuales. Ya, tal vez no directamente remunerados, ¿no? Enseñame esta cosa y por lo tanto te pago. No, sino que hay así ya colegas nuestros que son del lugar, que ofrecen ellos más bien insumos. Entonces, ellos van a la chacra, ven, diagnostican cuál es el problema que tienen. Entonces, a cambio de eso, los productores van y compran sus insumos. Y en el caso de flores. En el caso de flores. ¿Y cómo ves que ellos son, digamos, el potencial de justo de vendedores de insumos, de dar estos servicios de asistencia técnica? Están desarrollándose muy bien. Vemos que es de hecho una especialidad lo que es el cultivo de flores. Por muchas razones. Se requieren insumos especiales. Ya, entonces, por ahí de que... Es un modelo de negocio que funciona, digamos. Dar cada asistencia técnica y a cambio te compran el insumos. Sí, ajá. Entonces, están desarrollando de esa manera. Sí. Muy bien. Entonces, yo creo que estamos, sí, encaminándonos a eso. Probablemente pronto haya productores que instalen así en áreas mucho más grandes. No sé, entonces, sí, de hecho, que van a requerir. Tal vez no directamente así profesionales, pero piensos y técnicos, sí. Tal vez con mayores de frecuencia o con mayor amplio. También dentro de estas asociaciones lo que les falta sería el fortalecimiento organizacional, ¿no? Sí. Si a veces no se ve esa sostenibilidad, el enlace con lo que es el mercado, es más porque dentro del grupo hay cinco o seis personas que están empujando prácticamente al grupo, ¿no? Pero el resto no hace nada. Pero sí se están quejando. Ay, no, que ellos nomás ponen más flores. Que ellos, o sea, veo esos problemas, ¿no? Entonces, creo que se debería más trabajar este tema, ¿no? Porque de que hay mercado, hay mercado. Y que si hay competencia, hay competencia. Pero, por ejemplo, nosotros vemos en Cahuarán que sí tienen la calidad de flores. Han bastante, han superado, ¿no? A lo que antes normalmente se producía. Entonces, sí hay y sí estaban siendo, o sea, estaba viendo esa competencia con las flores que traen del Ecuador, Arequipe y otros lugares. El problema es que, por esa falta de fortalecimiento organizacional, es que no se está cumpliendo, digamos, con los pedidos que ellos a veces hacen o tienen algunas dificultades más de tema organizacional, no de producción. Aclaro que siempre se va a tener ese tema de lo que es problemas de producción. Pero yo creo que si son 20, por ejemplo, la asociación, y no empujan todos como debe de ser, entonces siempre va a ser más el problema que el problema de que no haya mucha competencia con el mercado. Genial. Muchas gracias para Miriam y Víctor. Les agradezco muchísimo por su tiempo.